Todos juntos vamos cantando al Señor Y a suerte llegamos con cantos de amor Todos juntos vamos cantando al Señor Todas nuestras venas quedan lejos Y nosotros juntos al Señor Por eso cantamos un soporte Que ofrecemos a nuestro Dios Todos juntos vamos cantando al Señor Y a suerte llegamos con cantos de amor Todos juntos vamos cantando al Señor Somos hoy tu pueblo reunidos Y a suerte llegamos con cantos de amor Y todos queremos comer juntos Esta mesa de la unidad Todos juntos vamos cantando al Señor Y a suerte llegamos con cantos de amor Todos juntos vamos cantando al Señor